Los recientes acontecimientos de agresión en contra del gremio periodístico independiente en Nicaragua y que han sabido resistir los embates de represión del gobierno Daniel Ortega y Rosario Morivo con motivo de la conmemoración este año del tercer aniversario de las revueltas populares de abril del 2018 han activado las alarmas de preocupación de las y los periodistas principalmente en el norte de la Segovia en un año electoral por lo que aprueben que serán víctimas del odio de seguidores del régimen de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí existe el temor, vos sabes que aquí hay una represión de parte de la policía y en Nicaragua como todos saben no hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización entonces sí da cierto senor que alguien, un reportero o un periodista vaya a dar cobertura a una actividad y que lo vayan a reprimir o que en el peor de los casos lo echen preso o hasta que lo maten. Meter el temor a la población es la policía prácticamente. Pero hay otros grupos que puedan también... También están los grupos civiles que caminan ahí armados, como paramilitares o algo así. Si se ve que no hay condiciones para la cobertura mejor no se va a hacer porque es mejor evitar que caer en alguna provocación o algo así. Este año las elecciones van a estar súper difíciles para la prensa independiente, para los opositores al gobierno es que ya hemos visto el asedio constantemente de casas de opositores a lo largo y ancho del territorio nacional más en nuestra región de la Segovia que es una de los paramilitares, de los paramilitares en este caso Nueva Segovia y principalmente los periodistas que ya hemos sido sujetos de amenazas, de persecución por parte de adectos al régimen Ortega Murillo que prácticamente tenemos que vivir soportando todo esto. Va a ser muy difícil, pero aún con tanto riesgo vamos a ver las maneras en que podamos trabajar en este caso dando cobertura a las elecciones de este próximo mes de noviembre. El gran temor que vamos a tener nosotros los periodistas es cómo vamos a poder abordar este proceso electoral porque nosotros aunque siempre tengamos ese carnet que el mismo Consejo Supremo Electoral lo brinda pues no se nos da la oportunidad de ir a grabar o tomar fotos en las juntas receptoras de votos. El mayor temor es en cuanto a la policía, el temor es que nos vayan a apedrar, nos vayan a robar nuestros equipos pero ni modo, es lo que tenemos que sufrir para poderle informar a la población. Con la ley del ciberdelito, estamos así, estamos amarrados, cómo vamos a hacer porque tenemos esa ley también del ciberdelito. El norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.